Muy pero muy buenos días a todas las personas que nos miran el día de hoy al canal de Oscar En el día de hoy quiero mostrarles como van a retirar el disco duro de una laptop Siragom Como pueden ver por acá en pantalla vamos a enfocar una laptop Siragom NV3100 A esta laptop se le han dañado los archivos de Windows y necesitamos intentar respaldar los datos para formatear En este caso ya yo he retirado los tornillos, el disco duro se encuentra por acá He retirado los tornillos de la cobertura del disco duro Vamos a retirar la tapa de esta forma Acá podemos ver el disco duro Luego de que ustedes verifiquen que el disco duro está por acá El movimiento para retirarlo es colocar la mano por acá Hacer presión hacia el lado izquierdo porque el disco duro desliza Vieron como lo pude retirar Por acá están los conectores SATA Y luego simplemente lo van a levantar Ya por acá tenemos lo que es el disco duro Y podemos proceder a pasarlo a nuestra computadora como esclavo Para retirar la información Que necesitemos Antes de formatear nuestro Windows Espero que el video te haya servido Recuerda que Para introducirlo nuevamente Verificas la posición correcta del disco duro Lo colocas en la ranura Y haces una ligera presión hacia adentro Sellando nuevamente la tapa Eso es todo el procedimiento que debes hacer Para retirar el disco duro De la laptop Ciragon Modelo NV3100 Que tengan feliz día